¡Gracias! 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 Yo les confío, puso los pocos recursos que tenía el país que corren y sigan en el infierno para que los docentes pudieran recuperar las clases y los chicos vuelvan a la casa del lugar donde nunca tendrían que haber ganado, que era la escuela. Gracias, señor presidente. Un granito con fuerza que en el momento más difícil nos tuvo que romper los viejos y sumarse a la granía y que la abrazó. Y con mucha fuerza. Gracias. Y gracias. Reavite a nosotros, ser la primera intendenta mujer de Paraná, los viejos del pueblo, los viejos del pueblo, los viejos del pueblo. Este es el hombre que se Strasel, los viejos del pueblo, los viejos del pueblo, los viejos del pueblo. Para nosotros es un honor aceptar que nos lleve la presidenta. Era aquel año que decidimos rellenar a la organización de la organización nacional fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y decidimos hacerlo aquí en Parná, capital de la provincia de Hernán Ríos, porque sabemos que aquí, gobierno, un gobernador, es oculto de todas las militancias que brindan todos los países. Es una convicción, es una permanencia, es una permanencia que ha sido ejemplos, muchísimas veces, para sostener el proyecto que hay en los momentos donde las dificultades han avanzado. Y esa permanencia, esa identidad y esa permanencia lógica que viene el compañero José Luis Garri, que nosotros lo reivindicamos. Por eso hoy dividimos un concreto que tiene el nombre de la Nación de Parná, es la misma identidad y la permanencia que deberían tener todos los compañeros, los gobernadores, que acompañen lo que dicen acompañar, para acompañar a la presidencia de la Nación. Hoy por último, por último, que dice que en continuación es vía de pensar en intereses para los populares, de pensar en destinos políticos personales, el momento de lo que quiera la Argentina y la izquierda la Argentina, la la presidencia de la Nación, sin el final, sin la gente, sin la gente, sin la gente, sin la gente.